Masterchef 11 muestra las fotos de su nuevo ampliado para dar cabida a sus 30 concursantes. Masterchef ha presentado este martes su undécima edición, en una rueda de prensa a la que ha asistido Vertele y en la que cadena y productora han explicado todas las novedades del formato de la 1 de televisión española, que ya tiene fecha de estreno, el próximo lunes 27 de marzo a las 22 en punto. Lo principal, como ya se había desvelado, es que esta nueva edición con anónimos se emitirá en dos noches, lunes y martes, lo que ha provocado que cambie su formato, para empezar, duplicando sus concursantes y llegando a los 30 aspirantes, ya que en cada entrega uno será expulsado, por lo que será dos por semana, todo, como explicamos en esta noticia. Para acoger este formato XL, como lo denomina la propia Radio Televisión Española, el plato ha tenido que adaptarse. Hemos utilizado tres platos. Hemos tenido que agrandar las cocinas, las galerías. Y hemos cambiado la decoración, ha explicado la CEO de Cine Iberia, Macarena Rey. Como explica Radio Televisión Española en su nota, el estudio de Masterchef se ha reformado totalmente para esta edición, en la que se estrenan dos platos. El primero, que incluye el supermercado, el salón y las cocinas. Se amplía en más de 600 metros cuadrados y en las cocinas se han instalado más puestos de trabajo para que 30 personas, el mayor número de aspirantes, puedan competir a la vez. La galería de concursantes. El lugar privilegiado donde suben los salvados, cuenta con 6 metros más y ha sido decorada con una librería con más de 2,000 libros. El segundo plato tiene casi 300 metros cuadrados y consta del nuevo restaurante y una zona polivalente. Con un paseo de la fama con fotos de todos los ganadores, donde se presentan algunas pruebas. Aquí también se realizarán escenografías, como un baile de promoción americano. Crescine pentru tine, fie egoist, dar liniștit, ci eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grapărul din Toto, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestu. Tre' să depășesc plutonul cu fiecare text pe, mafia, parasiții, dragonul maxi, ghestfe. Chimie, rimaru, spike, buia, si, shuapo, grasu, nimeni, altu, delvede, sau carpo. Tre' să vă mănânci verzi cu verzi, card intens, tre' să crezi, crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe dos, dar focusez pe nivelul următor. De zici că mă bat cu boss-ul, la cât de urât.